¡Dame un besito! ¿Por qué me dicen las muchachas un papito? ¡Dame un besito! ¡Víganos con eso, me estás como loquito! ¡Dame un besito! ¡Ay, na' mamá, mi vida te coro más rico! ¡Dame un besito! ¡Sabe lo que te he seguido, caballero! ¡Dame un besito! ¡Que gente más buena yo lo necesito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Aquí no lo que aro le contamos caballero! ¡Dame un besito! ¡Todo día más de semana de ustedes hablamos, compañeros! ¡Dame un besito! ¡Ay, ya la modesta, pero! ¡Dame un besito! ¡Hablamos también de ladito, chongo! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Esto es un pasito que existe comparación! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡A ti es lo mejor tú ves! ¡Ay, una voy a amigo el tema de lucir! ¡Dame un besito! ¡Ay, que no la escucho! ¡Esta es un pasito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡C Grey! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡No os he軽 applications! Que generoso está tu vecino Loco cuarta de respeto Loco que ya no regaló Pero si alguna pregunta me gusta Seguro que me quiero dar la medicina Ahí la va Diego Copi, que por favor Mi maestro, el cerebro de Cuba Oye, mira Y tu va a ver lo que va a pasar Este me va a emborrachar Y a mi lindo pa' te comprar Miren que barbaridad Tu va a ver lo que va a pasar Este me va a emborrachar Con su prima de Miami Te vino pa' emborrachar Y a mi lindo pa' emborrachar Miren que barbaridad Este me va a emborrachar A la salud Eso Gracias Gracias A la salud 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 Pero cuando no hay problema No hay tampoco Oye A la salud A la salud A la salud A la salud Oye, si me viene con historia y cosas, yo no lo voy a tolerar, yo vine aquí a hacer gozar a la gente, yo quiero probar, yo quiero tonterías, si no preguntan, ahí están las puertas, ¿oíste? Son golpes que da la calle, lo que me ha traído aquí, aunque tú quieras llevarme, te deseo que seas más feliz. Oiga, tengo caído muchas veces, aquí me he vuelto a levantar, y sin goles para reglas, la bronca me iba al andar. Hola, Diego, tengo una barruesa, pero afuérdate. Oye, un poquito aquí conmigo, para que veas la verdad, si tú lo que quieres es que la arranca y échame allá. Oye, un poquito aquí conmigo, para que veas la verdad, si tú lo que quieres es que la toda la acidión. Oye, yo voy hable nadando, ya no hará los caminos, yo viajaré mi santos, y ahora te lo digo. Adiós, que te vayas bien, que no te vayas perdido Adiós, que te vayas bien No sé que tú no eres tanto mi amigo Adiós, que te vayas bien Y a la luz me pido, a la luz me pido Adiós, que te vayas bien Oye, adiós, que te vayas bien Y a ti me he perdido Adiós, que te vayas bien Adiós, que te vayas bien Y luego hay A punto de vara, me vamos a caminar ahorita El adolescente, señor Alex ¡Gracias! 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 No te metas conmigo, no te metas conmigo Oigan con la procesión de la gente, que estos ojos son divinos No te metas conmigo, no te metas conmigo Oigan mami, no te metas en la casa, que salga bien al oído No te metas conmigo, no te metas conmigo Pero que no te metas así en la playa masita, porque siempre hay remolido No te metas conmigo, no te metas conmigo Que no, que no, que no, que no, que no me metas conmigo No te metas conmigo, no te metas conmigo Oigan como decían las viejas leyendas, anda y sigue tu camino ¡Suscríbete! Gracias.